Amigos, ¿qué tal? Estamos en Tejuinos, el güero. Estamos entre calle Gabriel Leiva y 2 de Abril. ¿Qué tal, güero? ¿Cómo estás? Estoy muy cansado, papá. Qué güero. ¿Qué es el año del año? 20-20. Este güero, este de bolsa, llevar el tejuino es el más tradicional aquí en el final, ¿verdad? El bolsa. ¿Qué sale este güero? Vale 25 pesos. Este? 35. 35 es el litro. Esto, échale para acá para que la gente también se saboree. Ahí está, dicen que tiene el sabor aquí donde le hace sel. Vene, José. Y vamos a hablar con un amigo. A José, no va a querer niña. Ven para acá. Ahí presenta. Preséntalo. Mi compa José Urbano. Nomás que él te ha salido con las manos quebradas. Es niña esta güera. Es que viene crudo. ¡Hapa verga! ¿Eh? No, la cruda es la que quiere. Ah, tenemos. La quiere por... ¿Por dónde? Por Detroit. Por Detroit, ya ves. Para que vea. Ahora vamos para que alguien quiten. Agarra tu teléfono. Bueno, en realidad, ¿cuántos años vendiendo tu teléfono? Ah, tenemos 4, 30 años. ¿Tu suegra fue la que te enseñó, no? ¿O tu suegra? Mi suegra. Mi suegra nos enseñó a chambear. Eh, junto con tu esposa, con la marizona. Así es. Ah, ¿a qué? A José Paquera, acá estuvo. Pues aquí estamos, José. ¿Desde a qué horas a qué horas? ¿Desde a qué hora estamos aquí? Todo el día. Todo el día. Todo el día, va. Estamos... Échale para allá, compadre. Pero, eh, que estamos para acá, este... Por el mercado. Ok, perfecto. Esta es la mañana de Sguinapa. De... De un 8 de enero de 2023. Año nuevo. Año nuevo. Mira, güero. ¿Verdad? Sí. ¿No cuentamos? Oye, güero, ¿y dónde la pasaste el año nuevo? Aquí pasan en la Sguinapa, Inaloa. Hay de babosa. No, no fui a tu tierra. Yo fui. Ya fui, después fui otro día. Se vieron ver tocado bandas buenas, ¿no? Porque es tierra así, como que no hay dinero, ¿no? Andaban borrachas las bandas. No, no, no hubo bandas. Se emborracharon los músicos. Bueno, ¿desde a qué horas estás aquí? De las 9 hasta las 2 de la tarde. ¿Desde las 9 de la mañana, 2 de la tarde, no te pasas? Nada, no más de las 2 a las 2, ya, bueno. Así es la cosa. Pues deseándole feliz año 2023 a toda la raza que por años, pues, le ha hecho consumo de esta gran bebida natural. Exactamente, bueno, ahora toma el micrófono, el güero y las cámaras del güero. Bueno, pues aquí estamos, 2 de abril y calle... Gabriel de Inverga, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, saludos para esta carne, ¿dónde somos? Somos de la taquera Marcos. Pero, como saben, esta carnicería está en el mercado, ¿eh? Un saludo, Cristian, para la raza de Escuinapa, Sinaloa. Ah, por ejemplo, aquí está el mío, ¿eh? Para que no se ve el producto. Es una bebida completamente natural de maíz, güero. Este es un litro. Ya, córtale. De maíz. Ok, perfecto. Tomamos, güero, gracias. Salve, compa, que te... Salve, adiós a toda la raza. Un millete, güero. Ah, ¿cómo sacas dinero tú, güero? No, y esto no es nada para lo que tengo en la casa. Saludos, güero, ahora sí. Salve, adiós. Gracias a toda la gente por apoyarnos, a toda la gente de Escuinapa, Sinaloa y de todos lados. Te juinos, el güero. Salve, güero.